Puerto Rico, aquí tenemos luz para entretenerte y ponerte a ganar en gana con ganas. Recuerda, hoy a las 4 de la tarde es el especial El Apagón de Puerto Rico. Y si quieres opinar de lo que está pasando en nuestra isla o quieres escribirle cómo te encuentras en tu casa, en tu trabajo o en la calle, envíanos un WhatsApp al 787-232-0859. Y ahora, a ganar mucho dinero en Decídete. Y me encuentro con Gloria Aponte de Ay Bonito. Gloria Aponte de Ay Bonito. Gloria... De Frente a Marreza. ¿De dónde? Frente a Marreza. Frente a Marreza. Gloria, aquí hay 4 cajas. Las veo. Una de ellas contiene, ¿cuánto Alex, DJ? Se podría llevar, señoras y señores, 200 dólares en efectivo gracias a Lupis. Tila Verde abierto de 11 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Un ambiente espectacular y la mira, la comida brutal. Lupis Tila Verde. Gloria, Gloria, Gloria. 200 dólares en efectivo en una de estas cajas. Hay unas que contienen unos papelitos o billetes de juguete. De juguete. Pero una de ellas contiene los 200 de verdad, verdecitos. Gloria, yo quiero que tú te los lleves. Pero yo no sé dónde están. Yo con mucho gusto me los llevo. Muy bien. 200 dólares, ¿son buenos para? Cualquier cosa, con tal situación. Hoy es huernes. Hoy es huernes. Gloria, escoge una de esas cajas y yo me voy a quedar con otra. Ahora, ¿cuál de estas cuatro cajas te da la vibra? ¿Cuántas huernes tengo? Por ahora vamos a comenzar con una cajita. Luego podemos decidirnos. ¿Cuál de estas cajas tú crees que he dicho? Espérate, espérate. Aquí están, aquí están, aquí están. ¿Cuál te da? Esa es tuya. ¡Ay, Dios! Quédate con esa cajita. Y como tú escogiste esa, yo voy a escoger esta. Las otras dos cajas voy a pedir a mis hermosas compañeras. Que se las lleven. Que se las lleven. Y se llevan los chavos. Ahí está. Una para Brenda y una para Nicole. Si la quieres puedo regresar ahorita. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir a la caja. Los dos a la vez. ¿Está suena? ¿Y esa? No. Jamás queda así al frente. Jamás. Oye, Fran, si les recordamos que en tres de ellas hay dinero, pero es falso. En una de ellas hay 200 dólares. Realmente en efectivo. ¿Quieres venir a la mía? ¿Quieres? ¿Quieres ese lado? Gloria, ¿quieres venir a la mía? A ver. A ver. Si te da mejor. Si te suena a billete. Las dos tienen, ¿verdad? Las dos tienen, suenan. Suenan. Que tenga es otra cosa. Ok. Esas cajas ya no te llaman la atención. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo voy a abrir mi caja y la voy a mostrar a cámara. Y en las casas van a ver si aquí hay o no hay 200 dólares. Y luego chequeamos la tuya. ¿Podemos chequearla? 200 dólares en efectivo. Gracias a Lupe y Seila Verde. Saludos, Javi. Ay, 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 ay. ¿Y yo no la puedo ver? No. No. ¿No se vio? No se vio. No se vio. ¿Qué vas a hacer con la tuya? ¿Quieres que la abra? Yes. ¿Quiere abrirla? No. 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 ¿Cómo te sientes? Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, mi amor. Nosotros también. Ok. Feliz de estar con ustedes. Gracias, Gloria. Gloria. Te quedas con tu caja. ¿Quieres cambiar la mía para yo mostrar otra aquí a cámara? Cambias tu caja. Lo que tú quieras hacer. ¿Qué le dice el público? A ver. el público, está pidiendo ayuda al público. Ya me decido. Tú te decides ya. Tengo más tiempo. Si no, puedes escoger quedarte con las cajas o investigar aquellas a cámara, a ver si te da buena vibra. Yo me quedo con la mía. ¿Te quedas con la tuya? Sí. Ella se queda con la de ella. Francis, recuerda que son 200 billetes en efectivo que se lleva el momento gracias a Lupis de Isla Verde abierto de 11 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Lupis de Isla Verde. ¿Qué tú me dices? ¿Qué opinas? Yo no me atrevo a opinar. Me acabo el chan. El chan, dime tú. ¿Está bien, Gloria? Yo estoy bien. Mira, era para decirte una noticia importante. A ver. Hoy van a darle remix a las 10 y media de la noche. Yo lo veo. Edición, edición el apagón. Estamos en el percueso. Estamos en el percueso. Y el mamá boy sale también. Ay, no. Y Alejandro anima. No te creas. Ahora, no sé dónde están los chavos. Me voy. Danilo, yo quiero verificar las otras cajas por mi cuenta. Vamos a verificarlas. Esa la dejamos aquí. Decida, tú te quedas con esa. Yo quiero cambiar. A ver, Brenda, por favor. No me lo lleves. No me lo lleves. No me lo lleves. ¿Te soy honesto? ¿Te puedo ser honesto? En esa caja no había nada. Eso es todo. No había nada. Voy a verificar en esta. Verifica a ver. ¿Tú te quedas con la tuya o quieres verificar la caja de Nicole? Me quedo con la mía. ¿Te quedas con la tuya? Ella está decidida, productor. Nicole, ¿puedo ver la tuya? Será esa, tú crees, nera? ¿Tú crees? Vamos a verla en casa. Ay, no, ay, no. Gloria Bonilla de Aibonito. Aponte. Ah, perdóname. Gloria Aponte de Aibonito. 30 más restos. Pueblo de las flores, del frío. Pueblo de las flores, del frío, de las bellezas. De las mujeres bellas, gracias, gracias. ¿Quieres cambiar tu caja? Te quedas con ella. Me quedo con mi caja. Tú te quedas con tu caja porque tiene, aunque pierdas. Tenía tres opciones más, pero te decides quedar con la tuya. Gloria está segura de que su caja contiene 200 dólares de averdura. Pues, vamos a ver. Verificamos. ¿Cuántos dicen que la cambien? No va a cambiar. No va a cambiar nada. ¿Pero por cuál la voy a cambiar? ¿Por qué la voy a cambiar? No la quieres cambiar. Si pierdo, pierdo. No importa. Bueno, llegó el momento de revelar el premio. Si es que hay premio en estas cajas. Si es que hay premio. Y si están vacías las dos. Fran, 200 dólares en efectivo gracias a Lupe y Seila Verde. Teníamos tres opciones. Desde un principio te quedaste con la misma porque te dio la vibra. Puedes pasar la manito a ver si te da vibra la caja mía. Te sigue dando la buena vibra. Ok. Ay, tú. No. Vamos a ver. Si en tu caja estaban los 200 dólares o si está en esta. Yo me quedo con esta. Y yo me quedo con esta. Y tú te quedas con esa. Puedes cambiar esta por esta si quieres. Por favor. Ella se quiere quedar. Vamos a ver en tres. Dos. Uno. ¡200 dólares! ¡Se lo llevó! ¡200 dólares gracias a Lupe y Seila Verde! ¡Se lo llevó!